En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos nuevamente la intercesión de María Santísima, porque ella quiere que Cristo se forme en nuestros corazones y se vea en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a empezar con esta segunda charla, quiero empezarla con una frase tal vez un poquito impactante, una frase un poco fuerte. La conversión es la herramienta de Dios para quitarle su presa al demonio. Por favor esa frase escribirla. La conversión es la herramienta de Dios para quitarle su presa al demonio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, que obviamente, el enemigo no está contento con la conversión. Hay fiesta en el cielo con la conversión, pero hay preocupación en el infierno con la conversión. La Biblia nos habla de cómo el pecado hunde sus garras en nosotros. La manera como el pecado se adueña de nosotros es impresionante, y hay dos textos que yo quiero que ustedes tengan presentes. Esto es muy bueno porque esto nos familiariza con la Sagrada Escritura. Observemos, por ejemplo, este texto que es tomado del Evangelio según San Lucas, en el capítulo primero, versículos del 68 al 79. Lucas 1, del 68 al 79. Todo ese texto es precioso. Es conocido como el Benedictus. Es el canto de bendición que pronuncia Zacarías cuando nace su hijo, Juan Bautista. Y quiero destacar lo que dice unos pocos versículos dentro de ese texto. Dice, Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. La salvación que Dios nos quiere dar nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Fíjate la frase que hemos dicho. La conversión es la herramienta de Dios para quitarle su presa al demonio. Ya está en el chat escrita. Y te das cuenta que no me estoy inventando nada. La Biblia lo dice, lo dice claramente. Dice, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Si Dios nos libra de nuestros enemigos, pues ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos enemigos. Y si dice que Dios nos libra de la mano de todos los que nos odian, pues ¿cómo vas a entender eso? Creo que la única manera de entenderlo es que sí tenemos quien nos odia. Y el pecado no quiere soltar su presa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la conversión es un regalo de Dios. Pero ese regalo se parece a cuando una familia vive en un barrio peligroso de una ciudad grande. Algunos de ustedes conocen muy bien de qué estoy hablando. Porque Bogotá, lo mismo que México, lo mismo que todas las grandes ciudades, tiene sectores muy peligrosos. Y si tú tienes, por ejemplo, a tus hijos viviendo en un barrio muy peligroso, pues ¿qué pasa si tú les regalas un reloj súper, súper costoso? Creo que los relojes más costosos son estos que llaman Rolex. Si tú le das a tu hijo un reloj Rolex y tu hijo empieza a caminar por el barrio peligroso, paseando su Rolex, es muy posible que ese reloj, pues, acabe mal. O incluso Dios no lo permita que tu hijo acabe mal. Porque efectivamente, si nosotros tenemos un tesoro, hay que saber cuidarlo. Y si uno descuida el tesoro, lo puede perder. Si uno descuida el reloj, lo puede perder. Esas cosas suceden. Por eso es necesario saber que la conversión, la conversión requiere también cuidado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos enemigos y que esos enemigos, pues, van a querer robarnos lo que a Dios le costó tanto. ¿Cuánto le costó a Dios? ¿Le costó la sangre de su hijo? Eso es algo muy grande. Y si Dios dio la sangre de su hijo por tu salvación, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo único que te puedo decir es que es demasiado tesoro el que tú has recibido. Hay otro texto que yo quiero que miremos. Por allá a la altura del versículo 13, Colosenses 1, del 12 al 20. A la altura del versículo 13 dice, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido. ¿Viste la expresión que utilizó? Nos ha sacado del dominio de las tinieblas. Dominio de las tinieblas. O sea, donde las tinieblas dominan, donde las tinieblas mandan. De ahí nos ha sacado Dios. Y yo creo que muchas veces, en los retiros, lo que encontramos es exactamente eso. Lo que encontramos son testimonios de personas que dicen, yo estaba en el dominio de las tinieblas. Yo estaba ahí, en el dominio de las tinieblas. O sea, las tinieblas me dominaban. Pero Dios me sacó de ahí. Te repito, no me estoy inventando nada. Colosenses capítulo 1 dice, Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido. O sea que antes dominaban las tinieblas y ahora ¿quién domina? El hijo querido. Esa es la conversión. Entonces yo tengo que escoger en mi familia ¿quién quiero que dominen? ¿Las tinieblas? ¿Quiero que dominen las tinieblas o quiero que domine el hijo querido? Que es Jesucristo, el Señor. Esa es la escogencia que uno tiene que hacer. Y uno tiene que pensar, ¿en mi cuerpo? ¿Quién quiero que domine? ¿Quiero que dominen las tinieblas? ¿O quiero que domine el reino del hijo querido? Esa pregunta, esas preguntas son muy importantes porque esas son las preguntas que le hacen a uno apreciar la conversión. Por eso, ese texto de Colosenses capítulo 1 es muy importante. Todo esto es la introducción simplemente. ¿Qué es lo que estamos diciendo, amigas tan queridas? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la conversión es un tesoro que a Dios le resultó carísimo ese tesoro porque fue la sangre de su hijo. O sea, yo no me imagino lo que se necesitaría para que alguno de los que tienen hijos, yo no tengo hijos biológicos, alguno de los que tienen hijos dijera, yo voy a entregar la vida de mi hijo. Yo creo que ustedes, por ejemplo, que son mamás, entienden estos textos perfectamente. ¿Tú entregarías la vida de tu hijo? Es muy difícil, yo creo que es imposible. Y mira, sin embargo, lo que nosotros escuchamos en la vigilia pascual. Para rescatar al esclavo, entregaste al hijo. Entonces, a Dios le salió costosísimo redimirnos, arrancarnos del dominio de las tinieblas y pasarnos al reino de su hijo querido. Bueno, con esta introducción nos queda la motivación para saber por qué es tan importante, por qué es tan importante cuidar la conversión. Y, por supuesto, ¿cómo cuidas tú la conversión? Protegiéndola de los enemigos. Entonces, hay que conocer los enemigos de la conversión. Vamos a mencionar siete, siete enemigos de la conversión. Empezamos. El primer enemigo se llama la normalidad, entre comillas. La normalidad. Pero, por favor, me pones la palabra normalidad, entre comillas. Es importante que sea entre comillas. Porque no es verdadera normalidad. En realidad, es la falsa normalidad. Es la falsa normalidad que el mundo ha impuesto. Y te voy a decir cómo se vive esto. Suponte que tú, por ejemplo, tienes un grupo de amigos, un grupo de amigas. Tus amigas más cercanas. Y resulta que tus amigas, pues, tienen sus propias ideas, ¿no? Tienen su propia manera de pensar. Y resulta que tus amigas piensan que es normal que los hijos se vayan a vivir con las novias. O que las hijas se vayan a vivir con los novios. Eso es lo que llamamos la falsa normalidad. Es decir, cuando empezamos a considerar normal lo que le disgusta a Dios. Y lo consideramos normal, ¿por qué? Pues porque todo el mundo lo hace. Como que si todo el mundo lo hace, pues entonces debe ser que está bien o tal vez no es tan grave. Esto que he dicho de que los chicos se vayan a vivir con las novias o las muchachas con los novios. Esto ya se normalizó, entre comillas, también normalizar. Esto ya se normalizó hace mucho tiempo. Ahora las batallas que muchas familias están viviendo son batallas que tienen que ver con el tema homosexual. Yo ya he recibido varias consultas de papás y de mamás que dicen Mi hijo se declara homosexual y él quiere traer a la casa a su pareja. Obviamente si se trata de un muchacho y se declara homosexual, pues quiere traer a la casa, por ejemplo, para la fiesta de Thanksgiving o para la fiesta de Christmas, quiere traer a su pareja, es decir, otro hombre. Y muchas mamás sienten que si no les aceptan a los hijos lo que estén haciendo, los van a perder para siempre. Y entonces consideran que tienen que aceptar eso. Tienen que aceptarlo. A mí me han hecho consultas al respecto. Y yo sé que lo que voy a decir es un poco polémico y a algunas personas no les gusta. Pero siempre les digo a estos papás y a estas mamás, muéstrale amor a tu hijo y dile claramente a tu hijo, yo a ti te recibo y te recibiré siempre, toda la vida. Pero yo no puedo aceptar, yo no puedo aceptar lo que va en contra de mi conciencia y va en contra de Dios. Esta será tu casa siempre. Tú, tú, tú puedes venir siempre. Pero yo no voy a admitir que tú vengas con esa otra persona. Eso les parece que es una crueldad y que es una cosa terrible. Pero yo te hago esta pregunta, ¿dónde vas a trazar la línea? ¿Dónde vas a trazar la línea? Porque yo les quiero contar cómo está siguiendo la corrupción del mundo. La corrupción del mundo sigue de esta manera. En Estados Unidos, por ejemplo, cada vez se habla más de las relaciones poliamorosas. Poliamorismo. Relaciones poliamorosas. ¿Qué quiere decir eso? Personas que dicen amar a varias personas. No tienen una sola pareja. Personas que incluso mantienen relaciones entre varias personas. Entonces, supongamos una mamá que dice, yo no puedo rechazar a mi hija porque mi hija se diga lesbiana. Yo no la puedo rechazar por eso. Yo tampoco te estoy diciendo que la rechaces. Por supuesto que no. Yo no quiero que la rechaces. Pero que ella quiera llegar a tu casa con su pareja, que es por supuesto otra mujer, es lo que yo no puedo estar de acuerdo. ¿Por qué? Por lo que te digo, hay que trazar la línea en algún lugar. Porque si tú vas a admitir a tu hija que viene con su pareja, te propongo este otro problema. Este otro caso de conciencia. Supongamos que tu hija, después de ser lesbiana mucho tiempo, ahora se declara poliamorosa. Y entonces ella dice que está teniendo relaciones al mismo tiempo con un hombre y con una mujer. No les estoy diciendo mentiras. Hace poco recibí una consulta de una señora que me decía que mi hijo está de novio con una chica que se declara bisexual y ella tiene relaciones con hombres y con mujeres. Entonces supongamos que fuera tu hija la que se declara poliamorosa y ella tiene relaciones con un hombre y con una mujer porque ella se considera así, que a ella le da su sexualidad para todo. Y entonces ella te dice, mamá, yo quiero para la reunión de Thanksgiving, yo quiero ir pues con mi hombre y con mi mujer. Yo quiero ir con los dos porque yo los amo a los dos. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Sí me explico? Tú tienes que trazar la raya. Entonces también los vas a recibir que vengan los tres y que se besen delante de ti porque como ellos se quieren los tres, entonces los tres. Y como ya hay fuerzas políticas en Estados Unidos que quieren legalizar la pedofilia, entonces luego tu hijo te dice, mamá, para Thanksgiving, yo quiero llegar con mi pareja que es una niña de 11 años. Porque como ya se legalizó la pedofilia en algunos lugares, entonces yo quiero llegar. Por ejemplo, en algunos lugares musulmanes la pedofilia es perfectamente aceptada. Y un hombre puede casarse con una niña de 10 años o de 11 años. Entonces si tu hijo te dice, yo amo profundamente a una chiquita y yo quiero ir con mi chiquita allá a la reunión de Thanksgiving, entonces tienes que recibirme con mi chiquita. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que si tú empiezas en el juego de la normalización, ¿dónde vas a trazar la raya? Y lo que te quiero decir es que finalmente lo que el mundo quiere es que cada vez tracemos la raya más lejos y más lejos y más lejos y cada vez admitamos más cosas y más cosas y más cosas. ¿Qué fue lo primero que empezamos a admitir? Los adulterios. Eso fue lo primero que empezamos a admitir. Entonces se empiezan a admitir adulterios, después se admiten parejas homosexuales, después se admiten relaciones poliamorosas, después se admite pedofilia, después se admite... ¿Dónde vas a poner la raya finalmente? Un cristiano tiene una respuesta. Siempre respetaré, siempre amaré a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá. Siempre, siempre los voy a amar. Pero yo no tengo por qué recibir en mi casa, no tengo por qué recibir eso. Y si te cansa un poco que hable tanto de sexo, entonces cambiamos el tema. Suponte que tu hijo te dice, papá, quisiera que tuviéramos un asado, un barbecue, un delicioso barbecue este domingo. Y el papá dice, perfectamente de acuerdo, claro, excelente. Se supone que el hijo vive en otra ciudad. Excelente, bienvenido. Papá, pero es que hay una cosa. Es que yo tengo un socio y estamos haciendo unos negocios muy buenos y yo quiero que mi socio pues se sienta honrado y se sienta a gusto. No estoy hablando de ninguna relación afectiva ni sexual. Te estoy diciendo que simplemente es un socio de negocios. Ah, claro, muy bien, hijo. Bueno, y así, nomás por saber, hijo, ¿y a qué se dedica tu socio? Bueno, pues, él es el encargado del microtráfico en la ciudad de Chicago. Algunas personas no conocen la palabra microtráfico. Microtráfico significa, por lo menos así se usa en algunos países, la persona que recibe el cargamento de droga y después empieza a distribuirla en pequeños paquetes a distintas personas. Porque obviamente tú no puedes salir con 120 kilogramos de cocaína a cualquier calle de Chicago, ¿no? Entonces hay que repartirla al menudeo, hay que repartir de a poquitos. Y mi amigo es el encargado del microtráfico en Chicago. Ah, bueno, entonces trae a tu amigo y preparamos unos chorizos y una carne. ¿A quién vas a recibir y a quién no vas a recibir en tu casa? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Entonces nosotros hemos normalizado muchas cosas. Te voy a dar otro ejemplo de normalización para que veas por qué la normalización es enemiga de la conversión. Y sé que esta predicación es complicada y es dura, pero créeme que alguien tiene que decir estas cosas. Te voy a dar otro ejemplo. Esta es una historia de mi país, Colombia. Podría decir la ciudad, pero como esto después se va a publicar, no lo voy a hacer. Pero yo podría decir ciudades y nombres. Desde luego que no lo voy a hacer. Esta es una mujer que un día se dio cuenta que el esposo estaba completamente pegado al computador, pegado metafóricamente al computador, en el sentido de que miraba horas y horas de pornografía. Ella se sintió mal, ella se disgustó con él, peleó con él, ella no tiene ningún gusto por la pornografía, le parece que es una degradación, no le gusta eso. Pero el esposo, con una actitud bastante machista y bastante violenta, le dijo que ella era mojigata y le dijo que ella era tonta y le dijo que él utilizaba la pornografía simplemente como una manera de ponerle un poquito de picante a la vida y un poquito de estímulo a la vida. Discutieron sobre el tema de la pornografía varias veces. Finalmente esta mujer dio su brazo a torcer. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta mujer empezó a admitir que el esposo simplemente veía pornografía. A veces la veía en el computador, a veces la veía en el televisor. A ella no le gustaba eso, te repito. Pero cuando él se ponía a ver pornografía en el televisor de la habitación de ellos, pues ella se daba vuelta, se tapaba y ya, que él siga viendo sus cosas. Pero usted sabe lo que pasa con la pornografía. Uno de los daños que hace la pornografía, que de hecho es adulterio espiritual, porque cuando un hombre ve pornografía, quiere decir que las relaciones que tiene con su mujer son relaciones en cierto sentido de adulterio, porque su corazón y su deseo no están con su esposa, están con lo que vio. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, bueno, pero ella admitía todo eso y la pornografía. ¿Y qué pasó? Que entonces cada vez él quería repetir con el cuerpo de la mujer las cosas que veía en la película. Y en las películas esas, pues esos actores, ustedes ya saben que les ponen a hacer cualquier cosa, incluso lo más repugnante. Y él quería que ella hiciera eso. Pero ella otra vez empezó a ceder. Cosas que le daban asco, cosas que no le gustaban, cosas que ella sentía, esto es sucio, esto no debe hacerse. Pero ella lo seguía haciendo porque ella sentía que si no lo hacía iba a perder al esposo. Un día, ahí es donde está el tema de dónde trazas la raya, mi famoso tema, dónde trazas la raya. Un día, el esposo le dijo, te tengo una propuesta, le dijo así como todo tímido y a la vez como todo insinuante, te tengo una propuesta. Mira, es que yo ya he hablado con una chica para que tengamos un trío, para que tengamos una relación los tres. O sea, voy a meter una mujer, claramente una prostituta, voy a meter una prostituta a la casa para que nos divirtamos los tres. Por supuesto, es una idea que él sacó de su pornografía. Entonces, ahí te das cuenta lo que pasa con la normalización. Cuando esta mujer se dio cuenta de que no bastaba que ella se diera a hacer cualquier tipo de cosas que él quería, así a ella le pareciera repugnante, porque ella parece que no valía o sentía que no valía, cuando ella llegó a ese punto, entonces, ella dijo, pues no, y si te tengo que perder, te pierdo, y si nos vamos a separar, nos separamos. Y empezó la tercera guerra mundial y fue una cosa terrible. La historia, sin embargo, tiene un final feliz. A raíz de esa rebelión de ella y de una cantidad de situaciones difíciles, empezaron ellos a acercarse a Dios, porque ella sintió que si ella no tomaba a Dios como su aliado, se iba a quedar absolutamente sola en manos de un hombre que además tenía ya las características de un pervertido sexual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la normalización es enemiga de la pornografía, es enemiga de la pornografía. La normalización es enemiga de la conversión, porque vamos normalizando la droga, porque vamos normalizando el crimen, vamos normalizando la trampa, vamos normalizando la violencia. La violencia también se normaliza. Pregunta cómo ha llegado a instalarse la violencia en algunas casas. Todos sabemos que hay un delito que se llama feminicidio. Y el delito de feminicidio, pues, ¿qué es eso? El crimen agravado de violencia, incluso muerte, pues, muerte propiamente contra una mujer. ¿Eso cómo empieza? Por la normalización. Él me grita, me insulta y me humilla, pero bueno, es que Él es así, es que tuvo un mal día, entonces lo voy a soportar. Y ahora resulta que no solo me grita y me insulta, sino que a veces me agarra muy fuerte y me sacude. Y ya me pegó, y ya me tiró, y ya me golpeó, ya tuve que ir al centro de salud, y vamos corriendo la raya. Siempre es la misma historia. Vamos corriendo la raya, y vamos aguantando. Eso se llama normalización. Y cuando nosotros estamos normalizando, estamos guerreando, estamos peleando contra, contra la conversión. La conversión está en peligro, la conversión está en peligro. No me canso de decirte, mientras estemos en tónica de normalización. Normalizamos el aborto, normalizamos la pederastia, normalizamos la agresión, normalizamos el crimen. Y por supuesto, dime qué vida es esa, y dime dónde reina Cristo ahí. Ese es el primer enemigo. ¿Quiere decir entonces que uno tiene que ser un intolerante y que uno no puede aguantarse nada, y si las cosas no son como yo, entonces este matrimonio se acaba? No, yo te invito a la prudencia, por supuesto. Y te invito a pedir consejo. Pero ten muy claros cuáles son los límites. Educa tu conciencia. Hay muchos lugares hoy donde se puede educar la conciencia. Y cuando uno tiene buenos amigos, cuando uno tiene buenas amigas, siempre tiene a quién preguntar. Pregunta a personas de experiencia. Yo no te estoy diciendo que hagas una guerra por cualquier diferencia de opinión con tu esposo o con tus hijos. Pero ten mucho cuidado porque es muy, pero muy fácil esto de ir corriendo la línea. Yo me acuerdo el caso de una señora. Ella era madre soltera. Tenía un hijo. El hijo se casó. Aparentemente todo muy bien. Esta señora, bastante enfermita, se fue a vivir donde el hijo. Pero la relación con la nuera realmente no era una buena relación. Y esta mujer empezó cada vez en una tensión y en una pelea mayor con la suegra, que es la señora que yo he conocido. Y después de pasar por la pelea, llegó a la humillación. Y entonces, ¿qué le pasó al hijo? Que el hijo estaba entre el amor de la esposa y el amor de la mamá. Pero el hijo empezó a admitir como normal que la esposa se burlara de la mamá, humillara a la mamá, maltratara a la mamá y después llegaron los insultos a la mamá. ¿A qué se te parece eso? Al mismo esquema que te he descrito desde el principio. Empezamos a normalizar una cosa y vamos corriendo la línea. No se puede. Así no es. Entonces uno tiene que tener muy claras estas cosas porque después de que se pasan ciertos límites es muy difícil hacer retroceder la línea. Conocerás algunos casos y yo también pero no es nada fácil. Bueno, me he demorado bastante en ese primer enemigo porque es un enemigo que realmente ha hecho muchísimo daño en nuestra sociedad y cada vez hay más personas que consideran bueno, eso es lo normal, eso es lo que hay. Al fin y al cabo pues soy mujer y me toca esto. Al fin y al cabo pues no tengo la ciudadanía, me toca esto. Al fin y al cabo dependo completamente de este hombre y me toca esto. Hay que pensar muy bien las cosas, hay que pensar muy bien y hay que realmente ver en dónde está nuestro corazón y en dónde está realmente nuestra fe, eso hay que tenerlo muy claro porque uno puede equivocarse y puede equivocarse gravemente. Segundo Segundo enemigo Créanme que el más difícil era este primero o sea que si ya se aguantaron el primero ya podemos ya los otros verás que no son tan difíciles. Vamos con el segundo El segundo yo lo llamo el anecdotario emocional ese es el título que le he puesto Segundo enemigo se llama el anecdotario emocional ya me vas a entender por qué lo llamamos así El anecdotario emocional es un enemigo de la conversión pero ¿qué es el anecdotario emocional? Ahí me da risa esos títulos que le pongo a veces algunas cosas Mira, el anecdotario emocional es cuando tú siempre hablas de Cristo en pasado siempre hablas de lo que te sucedió por allá en otra época como cuando uno cuenta historias historias de cuando uno era niño historias de cuando uno era joven travesuras que uno hizo pero todo está siempre en el pasado El anecdotario emocional es una manera de aprisionar a Cristo en tu pasado Uy, eso sonó duro Eso sonó duro y doloroso Te repito la frase El anecdotario emocional es una manera de aprisionar a Cristo en tu pasado Es decir que tal vez tú tuviste una buena conversión tuviste una preciosa conversión pero esa conversión se quedó en tu pasado Entonces tú te acuerdas A mí me marcó mucho una experiencia de hace bastantes años bastantes Imagínate que yo no había entrado a mi comunidad y voy a cumplir 36 años de haber entrado a esta comunidad O sea que es una anécdota vieja realmente es del siglo pasado En aquella época en aquellos meses anteriores a mi ingreso a la comunidad yo soy dominico como ustedes saben en esos meses anteriores pues yo participaba de un grupo de oración Grupo de oración de la renovación carismática católica Bien allá en Bogotá Yo digo allá en Bogotá o sea que me siento como si estuviera con ustedes ¿no? Estoy aquí en Bogotá Bueno Entonces yo estaba en mi parroquia en Bogotá y yo era muy entusiasmado con mi grupo de oración realmente me gustaba mucho y alguna vez hablando de mi grupo de oración con unos vecinos de mi casa dice uno de ellos después de oírme mis historias que las alabanzas que las misiones los congresos y todo eso que uno hace ¿no? Y entonces él me oía y de pronto me dice Sí Yo también Yo también estuve en esos grupitos Oiga la expresión Yo estuve en esos grupitos Sí, nosotros teníamos un grupo juvenil genial en mi parroquia Sí, esa fue una época muy bonita Y levantaba así los ojos ¿no? Como cuando una persona está recordando Sí, esa fue una época muy bonita Mira, eso hacíamos tantas cosas Íbamos de misiones repartíamos regalos a los niños en Navidad y sonreía y levantaba la mirada y sonreía ¿no? Pero ¿qué notas tú en ese discurso? Que todo está en qué Todo está en qué Todo está en pasado Todo Yo hacía Yo sentía Yo cantaba Yo fui Yo estuve Todo en pasado Eso se llama el anecdotario emocional Tú estás hablando siempre en pasado ¿Dónde está el Cristo que vive hoy en tu vida? ¿Dónde está el Cristo que reina hoy en tu vida? ¿Dónde están las misiones de hoy? ¿No las misiones de hace 30 años 40 años 20 años o 5 meses? ¿Dónde está? Hay un texto del Apocalipsis que dice Tengo algo contra ti Perdiste el amor primero Encuéntreme ese texto por favor Es muy fácil de encontrar Tengo algo contra ti que has perdido el amor primero Ese es el anecdotario emocional Cuando uno cree Ojo que le pongo unas comillas gigantescas Cuando uno cree Cree Que está convertido Cree Se imagina que está convertido Porque uno tiene historias que contar del pasado Sí Yo me acuerdo ese retiro que hice Y uno también levanta así la mirada ¿No? Yo me acuerdo ese retiro que hice Uy Yo me daba unas lloradas No, es que eso fue impresionante Mire, como ese retiro Mire, no ha habido otro Ese retiro fue increíble Yo estuve muy bien En ese momento pensaba Y en ese momento quería ¿Qué notas en ese lenguaje? ¿Qué notas? A ver, ¿qué tiene ese lenguaje? Que todo está ¿qué? ¿Todo está ¿qué? Todo está en pasado Todo está en pasado Ese es el anecdotario emocional Cuando tú todo lo hablas En pasado Cuando tú crees Que estás viviendo conversión Porque tuviste Un momento de conversión Y cuando tu conversión Se quedó en el pasado Está muerta Está muerta Yo me acuerdo Una comparación Que decía una vez Mi papá Hablando de otra cosa Pues es que es muy simpática Para mí Decía mi papá ¿Qué tal que uno dijera? Bueno, yo ya desayuné La semana pasada ¿Y qué desayuno es? Se le cuento Ese fue un desayuno Mire, tenía un súper jugo de naranja Unos huevos revueltos Con tocineta Y había un pan espectacular Y había una fruta Y había un queso ¿Y usted puede alimentarse hoy De lo que desayunó la semana pasada? Hágase esa pregunta ¿No es verdad que uno no vive El desayuno de hace una semana? ¿No es verdad que uno no vive De lo que vivió? Uno vive de lo que vive Entonces el anecdotario emocional Es muy peligroso para la conversión Porque se convierte en una ilusión Óigame la palabra que utilizo Una ilusión Usted cree que es cristiano Porque fue cristiano Ojo con eso Cuidado con eso Ese es el segundo enemigo El segundo enemigo es el engaño De aprisionar a Cristo en el pasado Cuénteme una cosa ¿Cuál es la última historia Que usted puede contar de Jesús? Si lo primero que usted va a hacer Es quitarse las gafas Como yo que tengo gafas Si lo primero que usted va a hacer Es quitarse las gafas Y empezar a rascarse la cabeza Y decir ¿Cuándo fue? Espere, espere A ver A experiencia de Dios Servicio a Cristo Espere No me acose No me acose Espere Me acuerdo Cuando fue la última vez Si, si hombre Claro Yo me acuerdo Espere, espere un momentico Si ese Cristo Está así en tu vida Es una anécdota Y Cristo no quiere ser anécdota Ni en tu vida Ni en la vida de nadie Cristo quiere ser Señor Señor De tu vida ¿Y cuándo quiere ser Señor? ¿Del pasado solamente? ¿Qué dice la carta a los hebreos? Encuéntreme en la carta a los hebreos Donde dice Jesucristo es el mismo Ayer ¿Qué más dice? Hoy ¿Qué más dice? Y siempre Ayer Hoy Y siempre Encuéntrenlo Carta a los hebreos Entonces Cristo no quiere ser un recuerdo No quiere ser una anécdota Cristo quiere ser Señor Señor ¿Cuándo? Ayer Hoy Y siempre Ayer Hoy Y siempre Ese es Cristo Tercero El enemigo Enemigos de la conversión ¿Por qué estoy predicando esto? Estoy predicando esto porque yo quiero que la conversión En tu vida Y en mi vida Sea una realidad viva A mí me enamora La palabra conversión me enamora Y yo creo que en esa primera charla Ustedes se dieron cuenta Que verdad Amo Amo la conversión Bueno Pónganse de acuerdo Porque uno dice Hebreos 12 13 Y otro dice Hebreos 13 8 Pónganse de acuerdo Por favor Donde dice Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y siempre Pónganse de acuerdo Porque esto se está grabando Esto tiene que quedar muy bien grabado No puede quedar mal Bueno Entonces Hay que hablar de estos enemigos Porque la conversión es un tesoro demasiado grande Para que se pierda Demasiado grande Tercer enemigo El tercer enemigo se llama Dependencia emocional Uy otra vez aparecieron las emociones Parece que las emociones son un poquito peligrosas El segundo se llamaba Anecdotario emocional Y el tercero se llama Dependencia emocional Dependencia emocional de qué? De personas Lugares Experiencias ¿Cómo se manifiesta Esta dependencia emocional? ¿Cómo se manifiesta? Caso típico Mira teníamos un grupo de oración que era increíble Había una señora Uy era verdadero instrumento del Espíritu Santo Esa señora increíble Una mujer de Dios Mire Era como tan dulce Tan firme Tan clara Pero resulta que Pues el esposo se jubiló El clima no le servía Le tocó irse para el sur Obviamente ella se fue con el esposo Y no Ya el grupo de oración se fue al piso Si esa historia le suena a usted Eso se llama dependencia emocional Dependencia emocional del grupo Como quien dice Si no está tal señora Se acaba todo Si no está tal sacerdote Se acaba todo Si no nos podemos reunir en tal lugar Se acaba todo Hoy hablaba con una amiga Una mujer muy linda Y ella me decía En esta pandemia se acabó la parroquia Se acabó Mira lo que dice Se acabó la parroquia Como así que se acabó la parroquia Si Por lo visto El padre se descontroló Se asustó Empezó a cerrar todo Cerrar, cerrar todo Mejor dicho se acabó Como quien dice Si no nos podemos reunir Yo sé que es muy duro No poderse reunir Si no nos podemos reunir así Físicamente Entonces se acaba todo O sea Dependemos de lugares Dependemos de personas Dependemos de experiencias ¿Y los santos cómo eran? Yo siempre pienso Que el ejemplo de los santos Es algo que tiene que Impactarnos ¿no? Los santos cómo eran Hay un santo Viernamita Un verdadero santo Pues no está canonizado Pero estoy seguro que es santo Él se llama Nguyen Nguyen Van Tuan El nombre es un poco difícil de escribir El apellido es más fácil Van con V corta Van Tuan Y ese Tuan se escribe con TH Búsquelo luego en internet Nguyen Van Tuan Cardenal de la Santa Iglesia Católica Nombrado por Juan Pablo II Él era obispo Cuando el régimen comunista de Vietnam Lo encerró en la cárcel Y lo que querían en la cárcel Era que él se enloqueciera Lo sometieron a torturas psicológicas De aislamiento Terribles Terribles ¿Qué tal que él hubiera dicho No pero que hago yo aquí encerrado en esta cárcel? No pues se acabó mi fe entonces Obispo Metido dentro de cuatro paredes ¿Yo que hago en esta cárcel? Sin poder hablar ni con nadie Ni celebrar bien la Eucaristía Ni hacer nada ¿Qué hago yo en esta cárcel? Entonces cuidado con la dependencia emocional Si Dios nos regala buenos líderes Que Dios siempre nos da personas muy bellas Y muy importantes En el servicio al Evangelio Si Dios nos regala buenos líderes ¡Aleluya! Aprovecha a esa persona Ese caballero Esa señora Ese sacerdote Ese diácono Ese obispo Ese papa No todos los papas son iguales No todos los obispos son iguales Si te llega una gran bendición A través de este papa O de otro papa Agradecele al señor Bendito sea Y adelante Adelante Pero no dependas Porque hay gente que dice no Yo me acuerdo cuando eligieron En el año 2005 Eligieron al papa Benedicto Hubo gente que sacó por allá Las profecías de Nostradamus Y las profecías de Nostradamus Dicen que el último verdadero papa Era Juan Pablo II Conclusión Papa Benedicto no sirve ¿Cómo vas a decir eso? ¿Eso qué es? Dependencia emocional Y eso es enemigo de la conversión ¿Por qué es enemigo de la conversión? Porque todo lo que sea Dependencia de algo que no sea Dios Te encadena un ídolo Ese es el cardenal Ahí lo escribieron muy bien Nguyen Bantuan Exactamente Ese es Entonces Cuidado con la dependencia emocional Nosotros tenemos que ser agradecidos Querer a nuestros líderes Amar a nuestra gente Siempre desde ese respeto Desde ese cariño Apoyar a nuestros sacerdotes Nuestros líderes Pero depender Dependemos de Dios Y hay que estar listos Hay que estar listos A reemplazar Hay que estar listos A apoyar Hay que estar listos A cubrir Como llaman los soldados Tú me cubres Listo hermano Yo te cubro bien Yo te protejo Exactamente de eso se trata Cuarto enemigo El cuarto enemigo Ha perjudicado a muchísima gente Si ustedes me preguntan Mi opinión Yo creo que este cuarto enemigo Es el peor de todos Yo creo que es el peor de todos ¿En qué consiste el cuarto enemigo? El cuarto enemigo se llama Los compartimientos de pecado Yo creo que muchos hemos sufrido de eso O tal vez estamos sufriendo Dios lo sabe Los compartimientos del pecado Ay que nombre tan raro es Los compartimientos del pecado ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de aquella persona Que se convierte Que tiene una experiencia bella Del amor de Dios Una persona Que realmente Recibe algo muy grande de Dios Pero hay un pedacito de su vida Que es como un compartimiento Que es como Como una cajuela Que es como un baulcito Un baulcito Un baulcito Una cajuela Un compartimiento Ponle el nombre que quieras Utiliza el nombre que se usa en tu país Y en ese compartimiento ¿Qué está? La parte que no le entrego a Jesús La parte que no le entrego a Jesús La parte de mí que no se ha convertido La parte de mí que yo considero incluso Que es mi derecho Mi derecho Grave eso Grave Y eso pasa Mi derecho Entonces nosotros tenemos que preguntarnos esto ¿Hay algo que yo le haya negado a Dios? Esa pregunta es fundamental ¿Hay algún área de mi vida Que yo le haya negado a Dios? ¿Algo que no le he entregado realmente? ¿Hay algún cuarto? Vamos a comparar mi casa Al revés Vamos a comparar mi alma Con una casa Y te hago esta pregunta Si tu alma es una casa ¿Hay algún cuarto que tiene siempre cerrado con llave para Cristo? Hazte esa pregunta Para mí es muy peligroso eso Y yo creo que muchos hemos caído en eso Como que hay partes de nuestra vida Que no le hemos terminado de entregar a Dios ¿Y cuáles son esas partes? Lo más importante Ni siquiera es el nombre que tenga el cuarto Porque el nombre del cuarto Puede cambiar de una persona a otra Hay personas que no le entregan a Dios Un vicio que tienen Yo me acuerdo Un sacerdote muy conocido en mi país Yo diría que un hombre bueno No especialmente brillante Así que fuera como demasiado famoso No, ni eso es lo importante Un hombre bueno Pero ¿sabes lo que te quiero decir de él? Era dependiente Del cigarrillo Sacerdote Empezó a tener problemas pulmonares Graves Le ponían oxígeno Él se salía de la tienda del oxígeno Para fumarse un cigarrillo Y luego volvía y se la ponía Dependiente del cigarrillo Yo creo que el cigarrillo Le quitó por lo menos 15 o 20 años de vida Ese hombre hubiera podido vivir mucho más Hubiera podido hacer mucho bien Pero él no pudo con ese vicio Es decir Él le entregó muchas cosas a Cristo Pero ese vicio No De ahí no salió Es muy triste eso Por eso uno tiene que preguntarse Si mi alma es una casa Para que por favor escriba esa frase Si mi alma es una casa ¿Cuál es el cuarto? Que no le ha abierto a Cristo Eso se llaman los compartimientos del pecado O las alcobas del pecado El nombre que le quieras dar Si mi alma es una casa ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es la alcoba? Que no le ha abierto a Cristo Cuando yo vivía en Irlanda Estaba haciendo mi doctorado Conocí a un hombre Tan bella persona Tan buen amigo Pero él no soltaba un vicio El vicio de él Eran los casinos Él no soltaba eso Una vez me lo encontré Mire lo puerco que es el demonio Una vez me lo encontré Casi por accidente Y me dijo Con un rostro de amargura Me dijo Yo hoy me iba a suicidar Me quedé espantado Un hombre de misa Un hombre que yo conocía De la comunidad hispana Allá en Dublín, Irlanda ¿Cómo así que te ibas a suicidar? Y me dice Sí Y ya lo había pensado Ya lo tenía diseñado Me le iba a tirar a un bus O me le iba a tirar A un tren Más seguro el tren Para que me mate ¿Por qué habla así? ¿Qué le pasó hermano? Mis hijos Él tenía su familia Allá en su país Mis hijos se están pasando hambre Necesitan sus útiles escolares Necesitan sus útiles escolares Yo trabajo duro aquí Tenía ahorrados No sé cuántos Eran como Dos mil euros Mil euros que fueran Ya es bastante plata Ya es plata Mil euros Para mandarle a los hijos Y dice él Me perdona la expresión Pasé por el frente Del maldito casino Y vino a mi mente Esta idea Que es del diablo Padre Y si yo utilizo Estos mil dólares Para ganarme otros mil La trampa El jugador Y si yo utilizo Estos mil dólares Para ganarme otros mil Estuve tres horas En el casino Salí Sin un centavo Y mis hijos Siguen pasando hambre Me dio tanta rabia Conmigo Que yo me iba a suicidar ¿Si se da cuenta Como el demonio es puerco? ¿Si se da cuenta Lo que hace el demonio? Parece Un vicio más El vicio del juego No, ya lo iba a llevar Al suicidio Y adivine el suicidio A donde lo quiere llevar Para toda la eternidad Adivine Entonces hay que tener Mucho cuidado Con los compartimientos Del pecado Mucho cuidado Si mi alma es una casa ¿Cuál es la habitación Que no le ha abierto a Cristo? ¿Cuál es la habitación? Hay gente que cree Que si la habitación Que no le ha abierto a Cristo Es una habitación chiquita No pasa nada Eso no pasa nada Pero te quiero decir una cosa La habitación que no le has abierto A Cristo Es una habitación Donde reinan Las tinieblas Y hay dos espíritus Uno bueno y uno malo Que jamás se quedan quietos El espíritu santo Nunca se queda quieto Trabajará siempre En limpiarte Sanarte Levantarte Edificarte Iluminarte Pero como si fuera una especie De caricatura grotesca De caricatura grotesca Del espíritu santo El espíritu de las tinieblas Tampoco se queda quieto nunca Te voy a decir esta expresión Dura Te dije que este cuarto punto Era complicado Te voy a decir esta expresión dura Muy dura Tú le arrendarías Una habitación de tu casa Al diablo Sabiendo que ahí está Ahí está Dentro de su cuarto Ahí está Y yo mantengo eso con llave ¿Tú crees que él se va a quedar quieto ahí? ¿Tú crees que él se va a quedar quieto? Claro que no Desde ahí Planeará la destrucción de todo Fíjate lo que le pasó a mi amigo Mi amigo allá en Dublín Uy no se me olvida eso Es que hay caras que a uno no se le olvidan Pero la cara de la que te estoy hablando Es la cara de una persona Desesperada Desesperada Era un rostro Yo no puedo imitarlo Lo que tenía ese tipo No puedo imitarlo Ya me iba a matar padre Ya me iba a matar Hasta bueno será que me haya encontrado con usted Me decía Hasta bueno será Porque ya me iba a matar ¿Qué quiere decir? Que desde su alcoba del casino El demonio estaba planeando el desastre de toda la casa O sea de toda la vida ¿Y para dónde se lo quería llevar? A ninguna parte buena A ninguna parte buena Entonces Uno tiene que tener presente eso La conversión siempre tiene que ser toda mi vida Toda mi vida Y tú piensa cuántas cosas eres al mismo tiempo Hablemos de una señora ¿Una señora qué es? Una señora es muchas cosas Una señora es hija Es hermana Es amiga Es mamá Es esposa Es vecina Muy posiblemente Es ciudadana O en todo caso Miembro de una sociedad Tú eres muchas cosas Y cada una de esas cosas De alguna manera Es también Una habitación Vamos al quinto punto El tiempo se está acabando Espero que ustedes sientan pesar No les veo la cara de pesar Espero que sientan pesar De que De que se nos está acabando el tiempo Quinto Si el cuarto punto Que eran los compartimientos del pecado Era el más duro Para mí el quinto es el más chistoso Le voy a contar el quinto El quinto El nombre popular Le voy a dar el nombre popular Que es el que se le queda a uno El quinto se llama Policía de tránsito Ponga así Escriba ahí Policía de tránsito Y ya le explico Qué es el policía de tránsito Yo le hago esta pregunta ¿El policía de tránsito Se sube a algún carro? No, no El policía de tránsito No se sube, cierto No se sube a ningún carro El policía de tránsito Le dice a este carro Vaya por aquí A este carro Vaya por allá Usted pare Usted siga No, ese es el policía de tránsito ¿Sí o no? El policía El policía de tránsito No se sube a ningún carro Y entonces ¿Por qué decimos Que el policía de tránsito Entre comillas, claro ¿Por qué decimos Que es un enemigo De la conversión? Porque hay personas Que siempre están Remitiendo a los demás Los están enviando Entonces, por ejemplo Tal persona Ah, mire Vaya a tal parte Usted Haga el retiro de Maús Eso, ese retiro Es bueno Y usted Haga esto otro Y siempre estamos Remitiendo a otros Y resulta Que Dios Lo que quiere Es que tú Des tu testimonio Claro que uno puede Remitir a las personas Como decirle a la persona Es bueno que hagas Este retiro Es bueno que leas Este libro Las recomendaciones Son buenas Pero lo primero Que necesita Tu amiga Que quiere hablar contigo Es tu testimonio El tuyo Y tú no puedes hacer Solo de policía de tránsito Mandando a la gente Para aquí Para allá Vaya y hable con este Haga esto otro No La gente necesita Oír tu testimonio Entonces hay veces Que uno es como El policía de tránsito Uno no se sube A ningún carro Uno no se compromete Realmente con Cristo Ni con nadie Eso es lo que se llama El policía de tránsito Y es muy chistoso Porque hay gente Que cree que el problema De la conversión del mundo Es simplemente mandar gente Para las casas de retiros Vaya y haga el retiro Vaya y haga el retiro ¿No? A ver todos Todos aquí Los de la avenida Por favor Seguir por este Entrar allá al retiro Sigan El policía de tránsito Pero la gente Necesita saber Qué hizo Dios En tu vida La tuya No te me vuelvas Policía de tránsito Tú tienes que contar Lo tuyo Y cuando tú Empiezas a callar Tu testimonio Cuando tú no dices Tu testimonio Cuando te me vuelves Solo policía de tránsito Estás traicionando A Cristo Estás traicionando A Cristo Es como un vegetariano Recomendando platos En un restaurante De carnes Es exactamente eso No Tú tienes que contar Lo tuyo Al que te pregunte Acuérdate lo que dice La primera carta de Pedro Estad siempre dispuestos A dar razón De vuestra esperanza Encuéntreme esa cita bíblica Primera carta de Pedro Estad dispuestos A dar razón De vuestra esperanza Pero en buenos términos Con humildad Con mansedumbre Dice Entonces No te me vuelvas Policía de tránsito Tú tienes que contar Lo tuyo Y si alguien te busca Tú tienes que poder decir Yo sé que Él está vivo Oiga Qué maravilla Este grupo Me está cayendo bien Mire Primera Pedro 3.15 Escriban la cita Que no se les pierda la cita Primera Pedro 3.15 Entonces Dese cuenta Uno tiene que estar Siempre dispuesto Dice Pedro Primera Pedro 3.15 Siempre dispuestos A dar razón De su esperanza Deje estarme Mandando a la gente Para todas partes Primero hable usted No se esconda No se esconda Diga usted Diga usted Lo suyo Usted tiene que poder decir Es que Cristo Cambió mi vida Bueno Esto está muy bueno Sexto punto Sexto enemigo De la conversión La falta de formación Yo por eso Bendigo a Dios Por este encuentro Que estamos teniendo De alguna manera Este encuentro ¿Qué es? ¿Esto cómo se llama? Todas esas citas bíblicas ¿Ya visto todas las citas bíblicas Que hemos dado? ¿Eso cómo se llama? Eso se llama formación Eso se llama formación Entonces Usted Está dando Está recibiendo formación ¿Y cuál es el gran peligro? El gran peligro es Que uno se vuelve Perezoso Para la formación No tengo tiempo Estoy cansado Mañana veo ese video En YouTube Hay un servicio Que se llama Ver más tarde Ver más tarde ¿Y a usted No le ha pasado? Que tiene ahí Como más o menos 844 videos Para ver más tarde Y siempre está cansado Y siempre dice Bueno Después Después Por allá decía Un monje Hablando de esto De los libros Que uno aplaza Y los videos Que uno aplaza Dice ¿Sabe cómo va a ser Su purgatorio? Su purgatorio va a ser Viendo YouTube Lo van a poner a verse Todos esos videos Hasta que los entienda Y los aprenda Si no No sale el purgatorio Entonces Si usted Entonces Si usted tiene 844 videos Imagínese Hasta que los vea Y los aprenda Y los entienda Si no No sale el purgatorio Entonces Nosotros tenemos Mil disculpas Para nuestra formación Mil disculpas Tenemos Siempre es que No hay tiempo Que estoy cansado Que es difícil Antes había Mucha gente Que decía No tengo dinero Pero hoy hay Muy buenos materiales Gratis en internet A ver Hago yo propaganda Mi canal se llama Fray Nelson Así en una sola palabra Fray Nelson Aprovecho Y le cuento Que ese canal existe Para que usted Se suscriba Y para que lo difunda Todo lo que está En mi canal Todo es gratuito Todo No tengo Nada que requiera pagar Y así hay muchos Canales de formación En temas buenos O sea que no hay disculpas Pero por favor Fíjese lo que le digo Vea los videos Yo no dije Agréguelos a ver Más tarde Ya tiene 844 De ver más tarde Entonces ya no aumente Más la lista Ya empiece a verlos Hágame el favor Porque si no Su purgatorio Va a ser La Ay Dios Bueno Entonces la falta De formación Nos hace mucho daño La falta de formación Hace que uno se confunda Y le quiero contar Una cosa Sabe En las misiones Cuando yo iba A misiones A los Estados Unidos En otros tiempos Porque ahora Pues estamos Todos quietecitos Pero en el nombre Del Señor En el nombre Del Señor Que podamos Prestar este servicio Si es de su agrado Amén Que podamos Prestar este servicio Entonces mire Lo que pasa Con la falta De formación Yo he visto En Estados Unidos Que muchos papás Y muchas mamás Descuidan Esta parte De la formación Y sabe Quién es gente Que nunca descuida La formación Y que siempre Está aprendiendo Cosas nuevas Pero no necesariamente Buenas ¿Sabe quién es? Los hijos de ustedes Los hijos de ustedes Ya están aprendiendo Cosas Y a veces Están aprendiendo Cosas indebidas Y a veces Cosas buenas Entonces yo les pido El favor Honradamente Les pido el favor Como dicen en inglés Seriously Seriamente Le pido el favor Trabajen su formación De verdad que sí Mire El solo hecho De que sus hijos De que sus esposos Las vean a ustedes Las vean a ustedes Queridas amigas El solo hecho De que Su familia Las ve a ustedes Así Activas Interesadas Aprendiendo Cada uno va aprendiendo A su ritmo No somos iguales ¿Sí o no? Cada uno es distinto Pero si tú estás aprendiendo Ese es un testimonio Porque cuando tú te sientas Dos horas Tres horas Hacer un retiro Tú le estás enviando Ya un mensaje A tus hijos Tú les estás diciendo A tus hijos Para mí es tan importante Mi fe católica Que le gasto tiempo Y por eso trasnocho Y por eso me canso Y por eso se les ven Los ojitos cansados Entonces Dese cuenta Que usted Con el solo hecho De participar En la formación Ya está dando Un testimonio Y sobre todo así Cuando yo veo Que toman sus apuntes Yo veo mucha gente juiciosa Y toman sus apuntes Yo ya cumplí seis meses Celebrando la Santa Misa Online La Santa Misa Por Internet Ayer cumplí Seis meses De celebrar La Misa así Por Internet Y últimamente Estamos utilizando El sistema Zoom En conjunción Ahí se conecta también Con YouTube Oiga Para mí es tan bonito No sé Es una cosa Permítame que le cuente esto Es tan bonito Que llega la homilía Y yo veo gente Sacando su cuaderno Cuadernito de apuntes Para las homilías Hay gente que tiene Cuaderno para las homilías Y van aprendiendo cosas Y van llenando hojas Eso es formación también Y usted lee libros buenos Y usted va escribiendo Y eso es formación también Y usted toma Sus 844 videos Y toma apuntes Y eso es formación también Nos falta el último Se acabó A ver pongan cara de pesar Se acabó Entonces El último ¿Sabe cuál es el último? Se llama Despreocupación Por conocer Por conocer Los propios dones Despreocupación Por conocer Los propios dones Y le voy a dar Un testimonio En términos positivos De esto que estoy hablando Ojo con esto Despreocupación Por conocer Los propios dones Precisamente En un retiro En el que yo participé Me gustó muchísimo El ministerio de música Había un hombre Un caballero Que tocaba la guitarra Yo veía que él tocaba Guitarra eléctrica Y tocaba guitarra acústica La otra Y buena voz el hombre Buena voz Bonito Sobre todo Que uno sentía Que cantaba No solo afinado Sino con el corazón Bueno por allá En un descanso Me fui a saludar A este hombre Y a felicitarlo Y agradecerle Y el hombre me dice Le cuento algo padre Yo empecé a cantar Cuando empezó mi conversión Yo nunca cantaba Yo nunca cantaba Sino que en el retiro En el que sucedió Mi conversión Cantaban tan bello Que yo dije Yo quiero cantar así Y se puso en la tarea De aprender a tocar guitarra Y a formar Y a educar su voz ¿Qué descubrió él? Un talento Un don Que tenía Pero lo tenía dormido Lo tenía dormido Entonces nosotros Tenemos dones Que Dios quiere despertar Nosotros tenemos Dones preciosos Que Dios quiere poner A su servicio Y hay que encontrar Cuáles son esos dones Una de las cosas Que más me han gustado En los retiros Sobre todo Con amigos hispanos Y muy especialmente Con amigos mexicanos Que tengo muchos Sin quitar nada Mis hermanos De otras comunidades De otros países Pero algo que me gusta mucho Es que siempre En esos retiros Pues obviamente Tienen su gente De la cocina Oiga Y ese es un carisma También Y ese es un don Ese es un don De servicio Y es un don hermoso De servicio Y les confieso Que a veces Se come mejor En el retiro Con las cocineras Mexicanas Que en el restaurante Se come muy bien Ese es un don Entonces todos Podemos aportar algo Pero yo te hago Esta pregunta A ver una preguntita ¿Tú te has puesto A averiguar seriamente Cuál es tu don El tuyo? ¿Tú te has puesto A averiguar eso? Estás cometiendo Un error Si no lo has hecho Estás cometiendo Un error Y se llama El séptimo enemigo De la conversión Porque una persona Que no sabe Para qué sirve Cuando le pregunten Para qué sirve ¿Qué va a decir? Pues Yo sirvo Para varias cosas Miren Caliento puestos Yo donde me siento Lo caliento ¿Qué más sabe hacer usted? Soy bueno Para acabar ropa Yo la ropa La acabo Yo caliento puestos Digamos Si hay así Mucha comida Yo siempre ayudo Entonces la persona Que no sabe Para qué sirve Al final No sirve Para nada Ahí uno Qué feo sonó eso Qué feo sonó eso Tú tienes que averiguar Tú para qué sirves Tú tienes que averiguar Tú para qué sirves Cuáles son tus dones Cuáles son tus carismas Cuáles son tus talentos Tú en qué puedes ayudar No te digo que ese señor Nunca cantaba Y en ese retiro Descubrió que le gustaba Cantar Y empezó a prepararse Tú para qué sirves Cuál es tu don Cuál es tu gracia Dios te ama Dios te ha dado algo Piensa que te ha dado Dios Y ponlo a trabajar Para su servicio Terminó nuestra lista De los enemigos Si nosotros estamos Vigilantes Frente a estos enemigos Les cuento Que podremos servir Mucho mejor al señor Gloria al padre Al hijo Y al espíritu santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén